Hoy en nuestro rancho soñado, Juan Carlos nos va a deleitar preparando Lebkugeln. Son estas galletas alemanas de miel y jengibre, quedan riquísimas, la receta es súper fácil y la verdad, creo que no te la podés perder. Hola gente hermosa, bienvenidos a Cocinando en nuestro rancho soñado. Hoy vamos a preparar galletas de miel y jengibre, Lebkugeln. Harina leudante, 1 kilo, nueces 200 gramos, miel 300 gramos, manteca 200 gramos, huevos 4, una cucharadita de sal, una cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de un limón, ralladura de una naranja, azúcar 200 gramos, licor de arándanos o el licor que te guste, una copita, cantidad necesaria y ahora viene la parte más importante de esta receta. Presta atención, las especias son una cucharada de jengibre rallado, una cucharada de canela en polvo, una cucharadita de cardamomo. Acordate que el cardamomo lo compras en las casas de repostería, viene en frutitos, tenés que abrir el frutito, sacar las semillitas que están dentro del mismo y luego colocarlas en un mortero para molerlas, triturarlas bien. Acá tenemos cilantro, media cucharadita, también los granitos de cilantro los vas a triturar en el mortero y por último tenemos un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, hola amigos, bueno, vamos a hacer estas galletitas navideñas de jengibre y miel. Empezamos, colocamos la harina, a mí me gusta este sistema, la manteca está a temperatura ambiente, está blandita, se puede derretir pero me gusta más así y agregamos el azúcar. Ahora incorporamos. Y así se mezcla bárbaro, es muy rápido y se mezcla muy uniformemente. Fantástico. Bueno, seguimos agregando el sol y le vamos a agregar la nuez. Tenemos molida bastante chiquita. Ajá. Le ponemos la canela. Una cucharada generosa de canela. Una cucharada generosa. Qué bien huele. Bueno, ahora vamos a incorporar la miel. Es oscurita porque es una miel de acá, de eucalipto. Es de casa. Es de casa. Antes teníamos abejas, ahora ya no. Teníamos algunas colmenas, pero bueno, nos quedó la miel y como hay un monte de eucalipto alrededor de nuestra casa, la miel tiene este tono oscurito. Cuatro huevos. Colocamos la ralladura de limón, la ralladura de naranja, el jengibre. Ese es de la huerta también, de nuestra huerta. También. Esencia de vainilla. Un poquitito de sal. Una emboscada. El cilantro y el cardamón. Ajá, muy bien. Se nos volcó un poquito. Se nos volcó un poquito. Esto no se llama masa, hay que mezclarlo y hacer una masa uniforme. Ajá. Después va a la heladera también. Después va a la heladera, porque tiene mucha manteca. Vamos a agregar la copita de licor que faltó. Ajá. Qué rico. Este es licor de arándano caserito también. Pero puede ser el licor que más te guste. Qué perfume. Se huele tan rico. Tan rico. El perfume a especias es riquísimo. Claro, en la mesa es más cómodo. Integral nomás. Claro. 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 Como está, no nos lleva a otro líquido. Ya lo vamos amasando, ya va estando unida la masa. Ahora le damos formita, lo envolvemos con film y tiene que descansar en heladera por lo menos dos horas. Si pueden dejarlo un poquito más, mejor todavía. Cuantas más horas de frío, mejor. Mejor. Y después hacemos bolitas, las aplastamos y vamos armando las galletitas. Estamos envolviendo la masa con papel film y posteriormente la vamos a colocar en la heladera durante dos horas para que descanse. Bueno, ya la masa estuvo reposando unas dos horas en heladera, está un poquito más durita que cuando la pusimos, pero ahora se va acomodando a medida que va pasando el tiempo y uno las trabaja en la mano. Tomamos pedacitos como para hacer bolitas. Más o menos de este tamaño, puede ser un poquito más. ¿Sí? Sí, perfecto. Las aplastamos, le damos formita. Y tendríamos, iríamos haciendo las galletitas. Algunas se pueden aplastar más, otras menos. Otras menos. Uno también lo puede hacer con un palo de amasar al grosor que uno quiere y después cortar con un vaso, con una taza, pero siempre quedan los recortes que después hay que volver a unir. Así es algo más casero, más fácil y más rápido. Esto después de horneado se le pone, uno lo adorna con glacé. Y le podés poner algunos confititos si te gusta o grana. Siempre cuando el glacé todavía está sin solidificarse. Ni bien lo pones, porque si no después no pega. Pero ni bien lo pones, podés decorarlo con algún confite o grana o simplemente con glacé. Bien sencillo. El glacé lo haces con azúcar impalpable, 250 gramos. Y le vas agregando agua, aproximadamente una o dos cucharadas soperas, porque no tiene que quedar muy líquido. Y directamente lo pincelas en caliente a la galleta. Y te queda muy bonito y muy bien terminado. Si querés, podés hacer formitas de decoración con una manga, pero la verdad que eso da mucho más trabajo. Nosotros las vamos a hacer bien simples y sencillas. Una forma rápida y fácil. Claro. Lo importante es el gustito después que tiene y no tanto la formita. Uno también le puede amasar con el palote. Estirarlas bien. Y cortarla con formita de estrellitas. Claro, con el cortapastas, en forma de estrellas, de arbolitos. Y después, bueno, tenés que decorarla con glacé y en ese caso lo haces con una manga. Y te va quedando muy bonita la decoración. Acá nos ponemos en un moldecito enmantecado, porque las vamos a cocinar al horno de barro. Ajá. En horno de barro, en dos, tres minutos van a estar. Hay que estar muy atentos. Claro, claro, claro. Y en horno eléctrico, ocho minutos, diez minutos pueden estar. No tienen que estar muy... No se tiene que pasar, no tienen que quedar sequitas. Claro. O sea, en caliente van a estar blanditas porque tiene mucha manteca la masa. Pero después se van a endurecer, no hay que pasarse de cocción, digamos. Exacto. Aproximadamente en ocho minutitos, a 170, 180 grados. Es decir, el horno bajo. Y en el horno de barro tiene que ser también después de cocinar todo. Claro, y cerquita de la puerta y en forma muy rápida se hacen. Claro. En general todas las galletitas se hacen rápidas y esta también. Seguro, seguro, son muy rápidas. Bueno, vamos a poner las galletitas, los polvorones. Muy bien. Bueno, vamos a poner otra bandejita. Están en el horno. Bueno, acá estamos pincelando con glacé. Las galletitas calentitas recién sacadas. Se sacan cuando son blanditas. No hay que esperar que se sequen. Porque si no después quedan muy duritas. Y ahora cuando se van enfriando, esta es la última que sacamos. Ellas se sueltan porque la bandeja está enmantecada. Entonces, cuando se enfría un cachito, suelta. Muy bien. Si esta receta te resultó interesante, no te olvides de dejarnos un me gusta, suscríbete a nuestro canal o déjanos algún comentario para empezar a interactuar con nosotros. No te olvides de pensar en positivo para sentirte cada día mejor, mejor y mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. Hola amigos, bueno, se aproxima la Navidad y quería hacer un brindis para saludarlos y desearles felicidades. Chin chin, muchas felicidades y gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!